Y ya llegaron los ceros menos de los apateados paisanos Ese es el ritmo y el estilo de... Los Tres Herederos Un especial cariño a todos mis compadres Allá en San Miguel Comparito A la familia Ramírez O el Comparito Zapatella de Macisallar ¡Vale! Allá tenemos la gloria Allá para la familia Molina El pariente Ángel Mariano Ánimo paisano Ahí está su saludito viejo Y estos son los mejores temas de mi tierra paisano Lo llenamos porque lo llenamos viejo ¡Vale! Bailele, 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 bailele paisano Y esto es Original Music ¡Vale! 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 Me llamo de compa Felipillo Hasta Cerro Chico Hidalgo Échale bolito, compa ¡Compale!